¡Hey! ¿Estaban ahí? ¿No los había visto? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en el canal En este video chicos, les traigo accesorios nuevos Que acaban de ser lanzados completamente gratis en Roblox Que como ya saben chicos, Roblox se está poniendo muy de moda De que sacan algún accesorio, lo ponen un tiempo gratis Y después de esto, valen Robux Entonces pues nada, yo les recomiendo que ahorita mismo Que estén viendo este video, corran y hagan los post que les voy a dar Para que los canjeen, y también los invito chicos A que no se les olvide dejar su like Deja tu like en este video Porque todos los likes que recibamos Cada like va a ser más motivación obviamente Para seguir trayendo estos videos En donde les enseñaré cada vez que salga un accesorio nuevo Y pues obviamente para que no te los pierdas Suscríbete y activa las notificaciones y ponlas en todas Es muy importante porque si no, no te van a estar llegando los videos Así que pues nada chicos, también recomendarles De que se unan a mi grupo de Roblox Que pues ahí siempre se los dejo en la descripción En donde pues me voy a ir aquí a las configuración del grupo Y ya saben que pues tiene Robux Y a todas las personas que me estén poniendo comentarios positivos Que se estén suscribiendo, que estén dejando like en este video Me voy a ir a los comentarios Y les voy a estar mandando Robux A ver, vamos a ver Vamos a ver si están Miren si está, felicidades Le vamos a estar mandando 100 Robux A ver, vamos Miren, me pide verificación Ahora Roblox está bien Bien seguro A ver, me cambio Ok, ponemos el código Y como pueden ver Ahí se acaban de mandar los Robux Y pues nada chicos Así vamos a estar mandándoles Robux a todos Así que pues nada Empiezan ahí a dejar sus likes Y pues comenzamos con este video Para que todos ustedes canjeen los accesorios Chicos Lo que tienen que hacer Lo único que deben de hacer Es irse a la descripción del video Y les voy a estar dejando un link Que va a decir canjea ítems Aquí se los voy a dejar en la descripción Y también se los voy a poner ahí En los comentarios Ahí en la descripción Así que ustedes solamente le dan click gente Y los va a estar mandando directamente A esta parte A Gaming Tech En donde pues aquí Se trae todos los promo codes Y todo lo que está saliendo en Roblox Les recomiendo que rápido rápido Vayan a canjearlos Y pues Tienen que seguir los pasos Que les voy a dar a continuación Para poderlos canjear Bueno, ya que entren por acá Bajan un poco Y aquí donde dice lista de promo codes activos Le dan click Y pues aquí incluso ustedes pueden leer Todo para que sepan De cómo va Cómo están saliendo Incluso aquí pueden leer Todo de cómo es de que están saliendo Esos accesorios Y todo esto nuevo en Roblox Que los pueden canjear gratis Te va a mandar este otro artículo Ustedes simplemente bajan Bajan, 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 bajan Y aquí van a tener Estos ítems Si tú le das click A estos monitos azules De todos los colores Parecen Power Ranger Te va a mandar a Roblox En donde tú los puedes canjear Estos son los Eh... Son Robot Fury Y pues son paquetes La verdad bastante padres Miren por ejemplo Van a ustedes canjear uno por uno Aquí te sale gratis Como pueden ver Canjear, obtener Y pues estos accesorios La verdad como les digo Son muy limitados Puesto aquí Pues están bastante chidos Y aparte son robots Y recuerden que ya que venga Halloween Pues van a ocupar De estos tipos de accesorios Entonces Pues nada Accesorios como Como estos Ahí ustedes cogen los colores Pueden canjear todos Si quieren Todos están gratis Gratis, gratis, gratis Y son un montón 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Son más de 10 Entonces Son como 15 Entonces Si bajan también acá Son unos lentecillos Le dan click Y también Igual La misma historia Le dan obtener Y obtienen los lentes Chicos Accesorios gratis Perfecto Y acá están unos ojos Una cara Un rostro Feo ahí Realistic age Y pues también lo pueden canjear Chicos Completamente gratis Como pueden ver Ahí lo canjeamos gratis Dice Demasiadas solitudes Ok Dice que Debes Chicos Recuerden Vayan todos a canjearlos Porque estos accesorios Solamente los van a tener Por tiempo limitado Disponible Gratis Y después van a estar disponibles Pero de paga Entonces Pues nada No digan que no les dije Todos los que estén amigos de este video Vayan ahí A canjearlos Recuerden suscribirse al canal Estar pendiente de los videos Que si salen más accesorios Voy a seguir Voy a traer un segundo video El día de hoy Así que Bueno chicos Ya saben Los quiero mucho Pandita TV Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye